El Centro Nacional de Golf puso punto y final al Campeonato de Madrid de cuarta categoría. Un torneo en el que han participado hombres y mujeres de handicap superior a 18,5. Este campeonato forma parte del plan que está llevando a cabo la Federación de Golf de Madrid, para organizar competiciones para todas las categorías. La verdad es que con muchas ganas de que empezase ya, de que puse la primera edición. Una de las cosas que queremos hacer durante los próximos años es dar servicio a todos los federados, que cualquier federado, sea de donde sea, tenga el nivel que sea, pueda jugar torneos organizados por nosotros. Son torneos un poco distintos a los sociales de los clubes y demás, porque intentamos que sean torneos un poco más serios y organizarlos con el mismo cariño que un torneo de profesionales, da igual que sea de profesionales, que de primera categoría, que esto de cuarta. Entonces, bueno, pues primera edición, una pena que la verdad es que no ha hecho demasiado buen tiempo, pero vamos, ha estado divertido y creo que primer objetivo, o sea, primer torneo en cuanto a estos abiertos que tenemos ya cumplido. Después de 36 hoyos, la victoria en la clasificación femenina fue para la jovencísima Lucía Esteban. Con apenas 10 años, Lucía ha demostrado una increíble soltura en el campo, llevándola a formar parte de la partida estelar e imponerse por tres golpes de diferencia a su tocalla Lucía Andueza, para convertirse en la primera campeona de Madrid de cuarta categoría. Por su parte, Yolanda Díaz fue la ganadora Handicap. En cuanto a la clasificación masculina, fue a Manuel Villas a quien le correspondió el honor de estrenar el recién nacido palmarés. Villas saldó las dos jornadas con vueltas casi idénticas y fue el único jugador que no alcanzó los 100 golpes en ninguna de las dos tarjetas. A tres golpes, Eladio Villas se proclamó subcampeón y José Antonio Ruiz resultó ser el mejor jugador Handicap.